Hace tiempo no te veo, perdona que te lo diga, o es que te sobra camisa, o es que te sobra barriga. Fijaros en la botella, la crisis llega a su fin, me acuerdo que hace dos años nos daban un botellín. Yo no sé si este es el agua de solares o bezo ya, ahora voy a dar un trago que es muy buena pa'l riñón. Con el tema del folclore ya me lo dije mi buena, ¿qué coño haces tú tocando con ese de Pimpídea? Y ahora viene aquí la quinta, nadie se lo tome a mal, ayer con el colbis estuve y está todo hecho un chaval. Siempre está cantado muy bien, siempre ha sido bien cantado, y ahora canta este mejor desde que está jubilado. Y la copla que ahora canto yo quisiera destacar, a mi amigo Sergio Agüero, que le acaban de operar. ¡Ay, Agüero! Allí enfrente una señora con una sonrisa tierna, pero por favor señora, mejor si cierran las piernas. No sé en paz de la señora, no lo he dicho con maldad, pero se la ha visto todo y el carnet de identidad. Y esta viene para Paco, se la canto yo al momento, yo no sé qué estás mirando, me ves chico el instrumento. Marco le tiene más grande y este chaval no sé cortar, pero ha sido aquí evidente, porque el tamaño no importa. ¡Ay, Agüero! 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 Gracias.